A continuación, podrás escuchar la información referida a la exposición Chagall y la Biblia, que alberga en estos momentos estas son las exposiciones de la Iglesia de las Francesas. Pista 2. Contenidos generales de la exposición. Bienvenido a la exposición Chagall y la Biblia, una ocasión única para observar este conjunto de 105 obras grabadas al Agua Puerte, que ilustran episodios bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estos grabados fueron encargados a Chagall por el marchante de arte parisino, Amblas Bollard, quien siempre estuvo interesado en la elaboración de libros ilustrados por artistas, siendo muy destacable su labor como editor. El periodo de concepción de este centenar de obras fue bastante largo, ya que Chagall las ejecutó progresivamente entre 1930 y 1956. Las obras bíblicas que recoge esta exposición van más allá de los temas que ilustran, ya que poseen en sí mismas un valor artístico incalculable. La interpretación chagallana de las escenas religiosas conforma un conjunto de imágenes que ofrecen una visión única e incomparable de la Biblia. Además, se completa este elenco con ocho obras coloreadas a mano y firmadas por el propio artista, entre las que destacan El pasaje del mar rojo, Jesús delante del ángel con la espada o El hombre guiado por el eterno. A pesar de que los ejemplares están grabados en blanco y negro, la serie posee un gran dinamismo y se aleja de la monotonía. Cada obra narra un pasaje y lo hace con una fuerza que nos atrapa y nos conmueve. Chagall estuvo siempre muy influenciado por el peso de la religión. A la hora de dar rienda suelta a sus distintos creativos y su profundo misticismo, queda patente en una de las representaciones bíblicas que inmortaliza. No obstante, más allá de esa poesía que Chagall encuentra en la Biblia, tenemos que tener en cuenta que el artista conoció el horror de las dos grandes guerras y vivió con gran sufrimiento la segunda, fundamentalmente por su condición de judío. Esto, indudablemente, marcó fuertemente su personalidad e influyó en su forma de concebir el arte. Pista 3. El artista Marc Chagall. Nacido en Bielorrusia en 1887, en el seno de una familia muy humilde de origen judío, vivió buena parte de su vida en Francia, donde murió en 1985. Estudió arte en San Petersburgo y muy pronto obtuvo una beca para estudiar en París, donde se instaló a principios del siglo XX. Los términos luz, libertad y color amor constituyen la estructura básica de su pintura. De hecho, es famosa su afirmación «Sólo me interesa el amor» y «Estoy solo en contacto con las cosas que giran en torno al amor». Aunque en los inicios de su carrera estuve influenciado por movimientos como el fobismo o el cubismo, nunca llegó a vincularse exclusivamente con ninguna corriente específica. Escritor y poeta, gran soñador, siempre supo mezclar la pintura con la historia, la fantasía y la literatura. El arte popular ruso y su propia niñez fueron dos motivos de inspiración constante en toda su carrera artística. En 1917, ya casado con Bella y con una hija pequeña, vuelve a Rusia para asumir el cargo de comisario de Bellas Artes y funda la Academia de Bellas Artes. Con la llegada de Stalin al poder, es cesado de su puesto y debe regresar a Europa. Tras una breve estancia en Berlín, vuelve a París en 1923, momento en el que ilustró las almas muertas de Cocol y las fábulas de La Fontaine, por encargo del marchante Ambrás Bollard, quien también le encargaría seguidamente las ilustraciones de la Biblia que se recogen en esta muestra. En aquellos años, Chagall compartió los ideales del surrealismo, aunque la verdadera inspiración para él siguió siendo su esposa Bella y el amor que sentía por ella. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Chagall se traslada al sur de Francia y posteriormente, al ver que su vida corría peligro, se embarcó hacia Nueva York, donde vivió hasta 1948. Fue en ese momento en el que se sintió seguro para regresar a Europa. Desde los años 50, su arte adopta una dimensión más monumental y prueba otras disciplinas como la cerámica, la escultura o las vidrieras. Murió en Saint-Paul-de-Benz, cerca de Niza, en el sur de Francia, a los 98 años, siendo uno de los pocos artistas que logró exponer en vida en el Museo de Louvre y habiendo recibido grandes reconocimientos públicos por su trayectoria. Pista 4. Las imágenes bíblicas, Antiguo y Nuevo Testamento. La temática bíblica siempre inspiró a Chagall, ya que consideraba que la Biblia era la fuente más grande de poesía de todos los tiempos. Para el artista, nacido en un ámbito de familia judía, la Biblia fue un constante eco de naturaleza, la cual se empeñó en reflejar sobre el lienzo a lo largo de su vida artística. De hecho, el corpus de su producción estuvo siempre muy influido por la religión. El trabajo concreto que vemos en esta exposición sobre la serie bíblica se prolongó durante varias décadas. Cuando Volar le encargó estos grabados, le ofreció también ayuda económica para hacer un viaje a Palestina, de forma que pudiera estar en contacto con Tierra Santa e inspirarse para llevar a cabo este trabajo. Chagall viajó a Palestina, recorriendo los lugares santos del judaísmo, Hebrón, Safed y, por supuesto, Jerusalén. Este periplo completó todas las enseñanzas religiosas que había recibido durante su infancia y su juventud. La peculiaridad que consiguió aportar a estas escenas bíblicas es que transmiten con fuerza y claridad la integridad de la existencia humana y su continuidad. Los versículos de la Biblia que acompañan las ilustraciones de Chagall son extractos de las traducciones de textos hebreos hechos por los pastores y maestros de la Iglesia de Ginebra. Vista 5. Otras exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Desde el 3 de abril hasta el 4 de mayo en la Sala Municipal de Exposiciones Casa Revilla puede visitar la exposición La Semana Santa de Luis La Forga. En la Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón puede abrir hasta el 20 de abril la muestra Reproducciones de la Pasión y en esa misma sala, desde el 24 de abril hasta el 18 de mayo estará presente la exposición David del Bosque un artista seleccionado en la convocatoria de la Fundación Municipal de Cultura. En la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito hasta el 27 de abril estará presente Luis Jaim La Construcción de la Nación y desde el 30 de abril hasta el 29 de junio se podrá ver Brassai en América. Finalmente, en la Sala Municipal de Exposiciones Museo de la Pasión presenta hasta el 4 de mayo la exposición El Eterno Femenino Retratos entre dos Siglos Muchas gracias por su atención y por utilizar este servicio de e-visitas Le esperamos en la próxima.